Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video Estos marinos para arriba, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen ¡Eso! Estos marinos para arriba, que suenen, que suenen, que suenen Fue en mi corazón, mi dolor, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen Lo que me hizo sea el traidor Si me destino es un tipo, si me destino es total, mejor muriera Me diga nada de tu mano, me diga nada de tu mano, me está malada Si me despido en su pie, si me despido en tu mano, me confundiera Me diga nada de tu mano, me diga nada de tu mano, me diga nada de tu mano Por esta canalla Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación, pistas, amplificación, artistas, DJ, animación, filmación, fotografía, mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta ¡No! 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 ¡No!